Bueno, bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario y Luigi Superstar Saga Aquí vamos acá, después de derrotar a la princesa, que dice que se ha transformado Así que pues, vamos a ver Que curará la reina, sea como sea, o será el fin de nuestro reino, bueno, que se comió Algo y todo raro, ¿no? Sí, podemos hacer algo, vamos a ver si podemos Es imposible No había podido nunca extraer un tripichón Espera, hay una cosa que puede curarla, perdón El legendario refresco jijí del bosque Tiene poderes curativos, ¿sí? ¿Vais a ir al bosque jijí? Pues, pues toca ¿Vais a buscar el refresco jijí? Pues sí, hágale El reino os estará eternamente agradecidos Bueno, vamos por ello, a ver Tomar de este broche judía e ir de la ruta suroeste que lleva hasta el bosque jijí Encontraré las bodegas jijí para salvar a su majestad Bueno, es el Luigi picándola, ¿cómo será que está viva o qué? Vámonos, Luigi Nos dieron un broche, pero no sé para qué sea Suebe estar por aquí Broche judía te permite entrar a la bodega jijí Bueno, las bodegas jijí No recuerdo si las había visto Por allí, Mario Eso, ahí repito Guardemos Luigi Eso Pues a las bodegas jijí, vamos por el refresco para que se cure Esta doña A ver qué le pasa Por aquí, ¿dónde salimos? Ah, por aquí no habíamos entrado Pero aquí no habíamos entrado ¿Y qué son estos bichos? ¿Están encarcelados o qué? Tengo tanto miedo de pensar ¿Qué estaré aquí? No puedo salir ¿Y usted qué? ¿Estará viendo arreglada? Pues obvio ¿La rescatamos nosotros? Pues todavía no está bien bien que uno llegue bien Pero Pero vamos de a pasitos Uy, ¿esto por qué se liberó? Toma Uy, qué perro Le pegaron a Luigi por la espalda Toma Me engañaron vilmente Luigi, martillazo ya Es su muerte Para usted Y para usted también Ahí vamos, ahí vamos Toma Y Luigi, vamos allá Toma Este Toma también Y salta ahí por los viejos tiempos Toma Bien, bien ¿Este para dónde va, perro? Ah ¿Se hacía escapar o qué? Ahí atacándonos de mala manera Toma Se va matando uno a la vez Siete punticos por aquí Ya con este de Luigi Péguele Luigi Luigi Por Dios Botón ¿Cómo va a fallar de esa manera? Ah Lo he hecho para allá Y ahora vienen todos por Mario Pues aquí Mario los recibe Aquí Mario no le da miedo De Luigi Ese fue un fallo técnico de los botones No alcancé a presionar El botón Toma 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 Ya poquito a poquito Le vamos cogiendo el tiro A estos Controles Catorce ahí De amigos Y nueve también Y ahí quedó Bueno porque a nosotros Nadie nos engaña Aquí A botarnos los enemigos ¿Qué tal? Avancemos Un poco guardado por acá También Nivel 10 cada uno Yo creo que nada más ni he empezado ¿Dónde vamos hasta ahorita? Falta muchísimo Pues vamos bien hasta el momento ¿No? Y por aquí donde hoy llegué yo O sea Él me dejó caer Ay no me diga que me volví para nada Claro Yo no me acordaba Pero por aquí no hay salida Porque nosotros caímos del cielo No mentiras por aquí no La única forma es esta ¿No? Aquí no hay nada No ya revisamos bien Las esquinas Todo Nada Vámonos a ver Volver a subir Por ahí arriba debe haber una salida Que no vi Pero bueno Nos devolvimos Y acabamos con dos Dos enemigos Claro Mírala acá ¿Cómo no? No era Dios Que fallo hay tan grande ¿Esto no se abre? Tenemos el broche Hombre No bueno Este se lo pierde Vámonos Ah No Un momento Este estaba cerrado Pero ya No Todavía no Pero tenemos el broche No tampoco Pronto un atajo o algo Mario y Luigi Ay Dios Que quiere pequeño judío Que nos dio Medalla judía Son medallas Si los ponéis para luchar La suerte estará a vuestro lado Ya notaréis sus poderes Pero no olvidéis equiparnos Equiparos con ellas Bueno Este acudito Así Para usar las medallas Aquí puedes ver La rompe las medallas Con las que estás equipado Pero solo hay una No hay lo que quieres Pero como solo tienes una Pulsar el botón Para que parte con la medalla Listo Pobre Luigi Qué bullying Qué bullying Qué bullying con Luigi Cómo no le van a dar medalla ¿De dónde la compro? ¿De dónde la compro? Compro una medalla Luigi ¿Qué tal? Qué bullying ¿Vende medallas? ¿Aquí van a vender medallas? ¿Vende medallas o qué? Vamos a comprar unas medallas ¿Tiene medallas? Sí Medalla novato ¿Y qué tiene? Medalla recuerdo para los turistas Una ayuda para los principiantes ¿Esta cuánto le da? O sea, eso qué ¿Cuál es más fuerte? ¿Novato? Pues más cara Comprémosla, sí A Luigi Gracias Pantalones huajua Pantalón judía Es malísimo Pero los huajua están buenos ¿Puedo comprar dos? ¿Cómo le da Mario? Y uno a Luigi Y listo que me quedo sin plata Y pues no aguanta, ¿no? Nada, salió Gracias Ah, pero le puedo vender ¡Wii! Le podría vender los pantalones Que tengo acá, ¿no? Bueno, ya judía Le sube bueno Y acá a Luigi Igual le suben Claro Están buenos Los pantalones huajua También sirven Venga, le vendo Podemos vender Tenemos otra cosa Pantalón De trabajo Y el pantalón vaquero Pero 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 ¿Cómo hallar tanto? Que quedan pobres Salir Gracias Listo Vamos Mario Y vamos Luigi Este viejito Este viejito se murió ¿Viejito está bien? Bueno, vamos a ir hacia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos más bien Rapidito Capurale Vamos a las bodegas ¿Dónde quedan las bodegas? Bodegas Jiji Toma tu martillazo Que respete Martillo Claro, ya es más poder 16 Ahí No más Quito 11 puntos Y ya cayó Eso es bullying Luigi no puede volar Perro Tome 10 Nah Escuchad los visajes 13 Bueno, ya quitan más O sea, los pantalones Y las medallas Sirvieron muchísimo Pues se ve un poco el cambio ¿No? Así que no llega Uy, bruto Bodegas Jiji Qué vaina tan poderosa Pero Pero se nota No, por aquí no podemos Debe ser por Aquí arriba Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Ahí ¿Quiere pelear o qué? ¡Gah! Era la peleita Porras o qué Tome ¿Qué tal ahí A buscarnos pelea? Si es Mario y Luigi Mire, 23 puntitos Ahí nomás De amigos Sí, ya están quitando más La clave de esto es como Como en todos los juegos Esta clase de juegos ¿No? El equipamiento de los De los personajes es Es primordial Está hacia arriba Entonces vamos a esquivar Ese que vuela Porque no quiero enfrentarme a él Pero Venga, a ver, peleamos de frente Más bien Para tener mis dos Turnos Uy Ah, no leí martillazo 21 Ahí fue nomás Toma 6 Un martillazo Para vengar el martillazo Ahorita ¿Listo? Uy, ahí hay dos Como dos Frankenstein Todos chistositos Bueno, acá como que la cagué Porque me tocaba Como que volar hacia allá Entonces vamos a volver rapidito Me toca hacer el girito con Con Mario Vamos a cambiarlos de una vez Porque necesitamos a Mario Acá en toda la esquina ¿Listo? Pasen Eso era Cambien Y hola, ¿qué hacen? La entrada está restringida A partir de aquí No, ¿qué tal? Alguna medallita, mire Un broche judía Claro Como siempre Listo Pasamos al bosque Ojalá podamos probarlo Aquí hay más bichos De esos fastidiosos Salto 11 Ahora, ¿quién ataca? Pues, bah, qué perro Quita muchísimo Quita 10 puntos Sí, perro Pues, venga, a ver No Mario ¿Qué pasa, Mario? Toma Y ahorita come algo, Mario No se preocupe Toma Vamos que Mario Se coma un champiñoncito Ahí de amigos Champiñones Champiñones Listo No, no lo alcance Fuera Ah, casi le doy Fuera también usted Y seguimos avanzando Arriba ¿Aquí para qué serán Estos puntos? Estos puntos todavía Me intrigan la vida Vamos a ver cuántos 19 y 37 Uff, Luigi necesita Mucha experiencia todavía Ah, ¿por qué se subió Encima de Mario? Por aquí ya mueren Toma La Luigi se lo pela Toma Muere Vamos directo Hacia el bosque Para ver el refresco Aquí es Ahora van a ver Esas bodegas Vamos a guardar Vamos a ver por ese refresco Jiji A ver qué tan bueno es A ver si es de verdad ¿Verdad o qué? Listo Encontramos acá ¿Qué dice? ¿Cómo hacer refresco? Jiji Parte 1 El ingrediente principal Es la jugua Bien O sea, esto es como vino Se echa la jugua Entre un barril Lleno de sirope ¿Sí? Hay que contarle Un chiste al barril Lleno del sirope Para que la jugua Se ría Y llene el refresco De burbujas Que falta respeto Así se madura Acabo El caldo A base de chistes Y se consigue El refresco Jiji ¿Quién es este? Riseñor Fundador de la bodega Jiji Bien por usted, hombre Bien Bueno, barriles Una puerta barriles Por aquí ¿Podemos subir? ¿O qué? Subimos Por allí Por arriba Por allí ¿Y ahora qué? ¿Bajamos? Pero si no veo los barriles Pues como que difícil ¿No? No, qué perros Estos laberintos Que se manda esta gente Si no me crea Pero por aquí no puedo ¿Por dónde paso? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No señor No puedo hacer En ningún lado Así que Por aquí Hay que poderse ¿Es que nos creyeron? Ay, pero La misma nos da Porque Salimos donde no era Ahora sí No volvimos aquí No podemos bajar Si podemos bajar Claro que no Por aquí sí Por aquí sí señor Sí señor Por aquí salimos Salimos por acá Eso, exacto Ay, ¿quién es ese? ¿No está Luigi? Uy, ¿y usted qué hacía, hombre? Casi nos roban ¿Dónde está ese perro Que me iba a robar? ¿Dónde está? Esto es para peleas A ver si le da miedo, ¿no? Aquí hay una tabla Vámonos por la tabla Aquí está Mala suerte, chicos Acaban de decirle Apareciendo el famoso ladrón Panjo O paño O como le quieran llamar Nos vemos Pero es lo que es bueno ¿Puede va? Venga a ver Son el Bowser Se es Bowser ¿Qué le pasa? ¿Los has gorrado Esos bigotes? Yo conozco a estos dos ¿Cómo que los conoces? ¿Los has visto antes? Cosas que me suenan Y al verles Me entran ganas de Basta de echarle a un avator Legendario Ref Refestro Al igual que yo No Bueno, ¿cuál monstruo? Deje hacer esas caras A ver, Bowser ¿Qué aquí? Un otro no nos da miedo ¿A quién va a atacar? No, qué perro Suélteme No, me robó un champiñón Sí, perro Pues Devuélvame el champiñón ¿Cómo esquivo eso? Ah, toca darle ¿A quién le da Luigi? Luigi Está bien perrón Diez puntacos ahí Mario, cárguelo Luigi Eso No, se me comió el champiñón Claro Pero aquí le quito nueve otra vez Voy a atacar como a Bowser No, señor Venga, nos partimos la cara A ver, veintiuno Para que respete yo Dele, dele, dele Ah Me va a quitar todos los champiñones Pero vamos a ver cuando ya no tenga A su amiguis Ponme lo que quiera Que después yo lo recupero yo Perro Ah, le recupero la vida Perro Toma 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 Martillazo por acá Toma para también ¿Quién va a atacar? Toma Tengo que cargar los dos porque no me aguanto más esto Toma seis puntos Cárguelo Luigi Eso Le vamos cogiendo el tiro a esto Toma once puntacos ahí Cárguelo Suéltelo Eso Martillazo por aquí Toma martillazo Y Luigi Y Luigi cárguelo Ah Me lo puso Me lo puso Toma Se me robó dos champiñones Pero nada de nervios A comer champiñón Champiñón No, se le cayó el champiñón a Luigi Esto me lo llevo Vamos a hacer que se lo gaste en el mismo Para que no lo recupere a él Toma Toma Luigi Luigi Si perro Pues toma Si perro Pues toma Ay Castillo le quitamos 20 puntos Aquí le tenemos Y 13 33 Toma Toma No, no le alcanzo a soltar Pues recupérelo todo lo que quiera Hombre Yo le sigo dando a usted No, Luigi Mario Martillazo a usted Toma puntaco Pero claro Estos martillos son repeladores Luigi No No le alcance a dar Hasta que roba champiñones Este perro Pero 20 puntos ahí Pero es que ese tipo es infinito Que vergas Pero es que no quiere morir Ole Muérase Hombre Ya me murió Ya todo bien Podemos comer fruto No Hacemos el fruto Hágale Mándeselos Pues compraré más frutos Listo Toma A ver Los martillazos Para Luigi 10 puntos Mario Mario Vamos a lanzarle un torpedo ahí Tío 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 La cagué No lo soltó a tiempo Vamos 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 Eso También tenemos que dominarlo Se salta ahí de Mario Tiene huevo No ¿Qué pasa? ¿Por qué no le mandamos otro bros? Tín 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 Ah 15 Bueno No Suelte el botón No 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 Fuego No Fuego No Fuego 10 puntos Y Martillazo De 6 Bueno Mario Fua Luigi Luigi No, Luigi, ¿qué pasa con ese martillo, hombre? Ocho puntos Muerte, eh, casi no Pimiento verde, pero por Dios, gracias No, qué tipo tan duro Defensa Cuatro Cuatro punticos ahí de amigos Vamos a ver, Luigi Sé que le subimos Toca subirles la defensa a todos ahorita Porque estamos re perrón esto Que le subiría también Un poco de ataque Vida Cuatro Dos, dos de vida, bueno, dos de vida son buenos también Jejojo, jeje Eh, novato, ¿qué haces? Loquito rescate cuando estás perdido en defensa En la montaña Bueno, no pasa nada Lo importante es conseguir refresco Bueno, vayan a ver Bueno gente, yo creo que hasta aquí dejaremos este video De Mario, Luigi Superstar Saga Ya saben, si les gustó pues dejen su like Suscríbanse si no están suscritos Dejen su comentario Su comentario es muy importante para nosotros Gracias por ver Greco Games Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.